Y ya no tiene que ver contigo El nortecito y tanto tiene que un patrón abrigo La vuelta en el esquí, el pueblo será un enemigo Más que por ser el mismo, el diablo sabe más con el tiempo Por eso a veces los días no solemos llegar a un patejo Revísalo por tu libro, nunca pierdas logramos O león se ha escogido el trauma del golejo El tiempo suele curar las heridas Derrotan las derrotas, solo ganamos la partida Las palabras, el ciento se las lleva en gran medida Y a través o tu actitud también la vida El barrio pequeño, infierno mayor La suerte es loca, no toca ganar el peso de su error En casa de guerreros se vive el amor Es un maldito amigo sincero, suele ser el más lejos El bandidor de cabeza, si me la tuya, ¿dónde está? No te diste cuenta, besa, ya te saco y a mi paz Hoy se vuelve la tristeza, me apuntamos los chivás Cante con los enterezas, camina para atrás Y Guayaquil salta o no salta, carajo Si te gusta, si te gusta como a mi me gusta ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Para qué, 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 qué apa? Me gusta mi país y mi vida ya no pienso que se diga más feliz Me gusta nadie para llegar a otro continente Están mirados por allá para ver qué dicen